Vamos a comenzar mejor a trabajar en los colores de nuestra aplicación. Así que, bueno, como me lo estoy imaginando es que, bueno, al ser un calendario, pues conviene utilizar el color rojo y a lo mejor el texto en color blanco, ¿no? Vamos a definir escalas. Entonces, primero tenemos que ver el fondo, ¿de qué colores? Este, utiliza una escala de 300, background 300. Este, podemos comenzar a definir más escalas de colores. Este, por ejemplo, aquí empezar a agrupar nuestro contenido. Y decir que vamos a utilizar ahora escalas del color rojo. Este, voy a copiar este background de 300 y le voy a colocar background red, porque ahora lo vamos a volver rojo. Entonces, subimos la intensidad. Más bien subimos este, el color rojo. Y también este, modificamos a que sea un poquito más, más este, que tienda hacia el color rojo. Así que vamos a modificar la fecha. Por ejemplo, la fecha tiene un background de 300, vamos a ponerle un background rojo de 300. Y el texto podríamos dejarlo así, o incluso colocarlo blanco. Vamos a ver cómo se vería con color white. Aquí no hizo la modificación. Ah, es que ya tenemos el color black aquí. Color white. Podría ser así. O incluso, ya empezar a generar un background a lo mejor un poquito más intenso. Un background red de 400. Aquí podemos, este, generar todos los, todas las intensidades. Pero, bueno, vamos a tratar como de ahorrar tiempo y trabajar directamente con, con los colores. Ahora vamos a colocar este. Un background de 400. Es un background red, me equivoqué aquí, es red. Y lo vamos a poner 400. Ya vemos que, a lo mejor si se ve, si se ve más, mejor, si se ve mejor, este, así más, más clarito. Aquí es cuestión de estar, a lo mejor, jugando con los colores. Este, lo vamos a dejar así por el momento. Y ahora vamos a dedicarnos a, a ver el tema de las etiquetas. Que también, eh, le vamos a añadir que las etiquetas, etiquetas sean azules. Background blue de 400. Así que, vamos a definir esa escala. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, transformarlo en azul. Background blue. Y, bueno, aquí necesitamos indicarle que va a ser azul. Y, bueno, vamos a bajarle, incluso, la intensidad. O, bajarle. Eh, bueno, vamos a bajarle la intensidad al background. Para que, sea, de color azul. Y, al parecer, ya. Si no, podemos seguir jugando. A lo mejor puede ser menos intenso. O, por aquí. Va con blue de 300. Y le añadimos que es de 300. E, incluso, podemos también trabajar con los colores del texto. Por ejemplo, color blue, no sé, de 800, me lo imagino. Y, aquí ya, eh, copiamos el color. Y, definimos la clase. Color blue de 800. Pegamos los estilos. Y, comenzamos a hacerlo más intenso. Y, claro, tiene que ser la clase color. Así ya, este, definimos los colores que va a tener nuestra, eh, nuestra actividad. También, otra cosa es que, eh, bueno, la información más importante es la que más debe de resaltar. Entonces, este de task, eh, uno. Tenemos que hacer que sea, este, a lo mejor, con un texto bold. Vamos a colocarle la clase title. Y, vamos a hacer que resalte. Vamos a ponerle title. Font, weight, bold. Y, bueno, ya con esto resalta. A lo mejor, este, le tenemos que quitar el color de 500. Para que no se vea tan gris. Y, ya con eso vemos que resalta. Eh, esto es, esto es importante porque esta es información que debe de ser más, este, estimulante para el usuario. Porque es información que debe de visualizar en un inicio. Vamos a ver también, por ejemplo. Qué pasa si. Al fondo de los ítems que nosotros estamos realizando. Eh, le cambiamos el fondo. O, bueno, más bien a la descripción. Background red de 200. Que, como no está definido, pues se quitó. Entonces, tenemos que definir ese background red. Background de 200. Pero va a ser red. Y, vamos a copiar la clase. Y, una vez que la copiamos. Vamos a... Ay, desaparece. Aquí está. Vamos a... Acercarnos a lo que buscamos. Que sea un poquito más... Oscura. Pero, yo creo que... Va a ser más... Va a ser importante que la hagamos más clarita. Vamos a ver un poquitito más clarita. Y, bueno, yo creo que ya con eso. Ya tenemos... Definido nuestro... Nuestros colores. El rojo, el azul. También podríamos trabajar lo mismo para nuestro menú. Entonces... Vamos a... Buscar el container menú. Y que tiene un background de 500. Pero le podemos añadir un background azul de 500. Vamos a definirlo. Vamos a definirlo. Color blue. Bueno, no es color blue. Más bien es... Background blue de 500. Vamos a definirlo. Y... Para eso tenemos que... Copiar... Esta... Clase. Y comenzar a jugar con los colores. Tal vez podremos hacerlo un poquito más tenuecita. Crisita. Eso quiere decir que cuando haya un hover... En los botones... También tenemos que cambiar este... El fondo porque se vuelve como gris. Entonces... Voy a pegar los botones. Voy a pegar el color base. Y voy a hacerlo un poquito más oscuro. Y ahora sí ya se vuelve azul. Entonces... Bueno, ya vemos que ya... Comenzó a... A tener forma. Bueno, con base en colores. Y nuevamente... Yo creo que lo que puedo hacer es... Este... Empezar a borrar... A los demás ítems. Para después... Ya después esta carga va a ser dinámica con base en JavaScript. Entonces cerramos... Entonces cerramos... Borramos... Vamos a seguir borrando... Vamos a borrar... Vamos a borrar estas... Nada más nos quedó una. Voy a copiar ahora menos para no tener que estar borrando muchas. Y ya con estas tres... Ya tenemos estas tres... Este... Actividades, ¿no? También siento que está resaltando mucho la etiqueta de... Sí, como tal la etiqueta. Entonces, este... Podemos trabajarlo como un borde. En realidad... En lugar de un fondo. Vamos a buscar... Donde dice trabajo... Aquí nos sale color blue de 800. Entonces, pues podremos comenzar a trabajar con otra escala de colores. Ahora con border... Border blue 800. Entonces, vamos a buscar el color blue 800. Y lo que vamos a hacer es ponerle border. Y aquí va a ser border... Este... Un pixel solid... De este color. Y bueno... Ya vemos que... Funciona. El borde funciona. Ahora hay que quitarle el background. Y hay que colocarle color. Color background blue. De 300. Vamos a ponerle color blue de 300. Y... Para eso hay que copiar... Esta clase. Este... Vamos a colocarle aquí color. Blue de 300. Y aquí le voy a poner... Color. Nada más. Aunque creo que es mejor color blue de 800. Porque se ve muy clarito. Entonces, color blue de 800. Border blue de 800. Y ya no resalta tanto. Esto es importante porque... Si resalta mucho... Va a ser lo primero que van a ver. Cuando en realidad... Lo importante es el título y la descripción de la actividad como tal. Incluso también la fecha. Así que este... Pues nuevamente... Quito estos dos... Ítems que tenemos de ejemplo. Y... Pego otros dos. Para que tenga... Esa misma clase. Entonces ya... Al parecer ya se encuentra implementado... Eh... Nuestro diseño... De nuestro... De nuestra aplicación. ¿Qué... De nuestra aplicación... Gracias.